Me llamo Yolanda, tengo cuatro hijos, me dedico a su cuidado y vivo en el bloque Rocha. Si vivo en un bloque de protección oficial es porque yo no he elegido mi casa, es la que me han dado, porque no tengo más opciones. Hace unos cinco años Testa compró estos edificios y ahora lo que quiero es especular con ellos por distintas formas. Somos 400 familias navarras. Decidimos organizarnos a acudir a la plataforma Afectados por la Hipoteca y junto con ellos empezar a dar visibilidad a que las familias estamos en nuestras casas, a que si no se hace nada tendremos que salir de las casas y que no estamos dispuestos a pasar por eso. Vamos a luchar y vamos a defender nuestras casas. Tengo 65 años y llevo 46 años en la Rocha Pera. Nací en Pamplona y ahora después de tantos años me quieren echar de aquí. Me llamo Cadorina, trabajo en Tansubinsa, es una empresa de discapacidad y el problema es que la nómina que tengo es bastante vajilla. Estamos los tres, tengo otro chico de 14 años que está ahora estudiando. Estamos sin vivir, sin dormir. Estoy luchando, yo no voy a salir de mi casa. Los fondos buitres se aprovechan de las miserias de los demás y se aprovechan del que no tiene nada. No tiene corazón. Señora Presidenta, me dirijo a usted con toda mi educación, que tenga un poco de consideración con nosotros. Y la sorpresa para nosotros es que nos dejan, nos quieren dejarnos en la calle y eso no lo vamos a permitir. Que regulen lo de los alquileres, no puede ser esto. No puede ser que pagues el 70% de tu sueldo. O sea, no puede ser que a mí me pidan por un alquiler 850 euros cuando yo gano 1000 euros. A Testa le decimos que haga el favor de no mandar cartas ni amenazas por teléfono. Que no se le debe nada. Y de aquí no me van a echar. Gobierno y el gobierno, nuestras casas se defienden. Gobierno y el gobierno, nuestras casas se defienden. De mi casa no me mueven. Más claro, agua. Queremos seguir viviendo en nuestra casa. Vecindario unido jamás será vencido.